Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy te daremos tips para que distribuyas tu música digitalmente. Lo primero que tienes que saber es que como cualquier otro negocio que involucre un producto se hace a través de un intermediario, en este caso se llama distribuidor. Si eres de los que crees que Spotify es la única vida que existe para distribuir tu música estás muy equivocado, hay muchísimas plataformas de distribución musical digital y si no me crees te invito a ver nuestro otro video donde podrás conocer las 10 plataformas de distribución musical que más ganancias le generan a sus suscriptores. Importante, antes de distribuir tu contenido tienes que saber a qué nicho pertenece tu música y cuál es el canal más conveniente para distribuirla. La distribución musical digital también tiene varios mercados y es por eso que es muy importante saber a cuál perteneces para así poder vilarizarte dentro de las profundidades de la red. No obstante y previo a todo este paso de la distribución musical tienes que saber que lo más, 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 más importante es que tengas un producto llamativo, un producto muy limpio y de muy buena calidad. Recuerda que lo que logrará posicionarte será no solo lo creativo que seas sino también cómo hayas trabajado el producto que ahora deseas distribuir. Y si eres de los que dudas o temes que alguien plagie tu contenido, te explico. Es imposible que alguien robe tu contenido y se haga con él. En la distribución online se trabaja con los códigos ISRC y UPC los cuales se agregan automáticamente y de forma gratuita una vez subes el contenido que deseas distribuir. Y así está controlado por la Federación Internacional de Productores Fonográficos la cual es una federación que se encarga de resguardar tanto los videos musicales como las grabaciones de audio para su posterior distribución. Ahora bien, si estás convencido de que tienes talento y que puedes llegar muy muy lejos recuerda que en Latin World Music Group también creamos artistas. Si lo que te interesa es la producción musical creamos paquetes que se adaptan a tus necesidades. Pero si lo que quieres es trabajar tu voz nuestros profesionales de vocal coaching pueden ayudarte con todo lo que necesites y esto desde la comunidad de tu hogar. Que ya tienes tu single pero quieres un video que enganche a todo aquel que lo vea. A ver, a ver que yo la vea. Pues no te preocupes porque tenemos todo tipo de paquetes adaptables para cada artista y podemos ayudarte desde la composición gráfica hasta las lyrics para tus videos. Y recuerda que una imagen vale más que mil palabras no importa si eres placa, si eres gordo, si eres alta, si eres delgado o qué color de piel tengas. Lo importante es que sepas en qué te puedes diferenciar de los demás. Ya es que la competencia no tiene límites son más de 200 millones de subidas que se hacen a diario en la web. Y aunque esta cifra te parezca impresionante lo realmente impresionante es que son más de 3.700 millones de usuarios en la web todos los días y que estas cifras incrementen un 25% anualmente. Pero no temas, en Latin World Music Group podemos asesorarte digitalmente para que consigas las reproducciones que quieras en las plataformas de distribución musical y también te podemos ayudar a promocionarte en las redes sociales. Recuerda que a día de hoy las redes sociales son el escaparate por excelencia para la promoción digital. Y si tienes preguntas, consultas, necesidades o sugerencias no olvides escribirnos. Desde la Madre Patria me despido. Hasta luego.